Vamos a empezar con la cocinada, a esta hora se va a comer una hamburguesa, yo sé. Aquí está el pan, ya está la carnita, con aguacate, con tortilla, no me voy a hacer bien. Un solo mejumbre, yo no voy a comer, se los confieso, yo a esta hora prefiero no comer, pero mi amiga lo necesita. Es justo innecesario, es justo innecesario que la coma. La hamburguesa y mire a la que hambre la de este hombre, Dios mío. Huepucha, y si no te gusta, mala suerte, de verdad, puedes ir a buscar quien te haga una mejor. Esta es la de Jocelyn con todo. Con huevo, como me enseñó mi cuñada, ahora que ella no la ve tan feo. De todo menos queso, porque no tengo queso en la casa, lo siento, compañeros. Pero mire, la carnita, aguacate, no, eso está bien. Ahí va, equipadita la hamburguesa. La de Jocelyn va con triple carne, ahora yo no sé cómo va a ser para morder eso. No sé, pero en denis, así de bull, le ponen así un puñero. Miren, me lo han atorado. Está atorado, está chupo los dedos, parece que no quería. Y gustosa todavía, la hamburguesa. Vámonos pa, vaya. Amén.